Mira, nosotros, nuestro bloque acompañó el paro, nos hicimos presentes justamente en la plaza y acompañamos a la CGT, en este caso a los dirigentes que estaban ahí en el palco, como una muestra también del apoyo a esta movilización popular. Y te diría que en un gran porcentaje autoconvocada, por eso nos parece que no hay que bajarle el precio, como intentan hacer desde algunos medios, diciendo que es una convocatoria de una casta sindical, ¿no? Hacían utilizado algunos adjetivos, claramente la CGT que primero nos habían manifestado acá cuando vinieron a reunirse con nosotros, querían esperar, ser prudentes para que no los acusaran de golpistas, claramente han tenido que ponerse al frente, ¿no? De este clamor popular de salir a hacer manifestaciones en contra de este proyecto de ley, porque la gente ya lo está sufriendo en carne propia, ¿no? Ya ha pasado casi un mes de la devaluación salvaje que ha hecho este gobierno y todos sus efectos y se han licuado los salarios, las jubilaciones, así que había que hacer alguna expresión. Y me parece que va a ser uno de los caminos para poder defendernos y resistir este paquete de leyes, ¿no? No va a quedar otra. Más allá de nuestra tarea en el Congreso, que hay que construir consensos y hay que tratar de que los diputados y diputadas que todavía no están convencidos entiendan de que delegarle facultades extraordinarias en la manera que lo pide este Poder Ejecutivo es darle todo el, digamos, todo el poder para que hagan y deshagan a su manera y, por supuesto, sirven prácticamente el Congreso, ¿no? Darle, ni siquiera por un minuto, darle facultades extraordinarias porque ya para muestra basta un botón de lo que ya tiene intenciones de hacer. Nosotros los patagónicos, como siempre, estamos en primera fila para perjudicarnos, ¿no? Tenemos la derogación de la ley de zona fría. Eso va a implicar no solamente que vamos a tener aumentos en las tarifas que van a ser generalizados, sino que aparte esos aumentos se van a duplicar porque vamos a perder el 50% de reducción de tarifa de gas que tenemos por esta ley de zona fría. Así que vos imaginate el impacto de un servicio público vital para los patagónicos y para otras localidades que están incorporadas a partir del 2021 como Bahía Blanca, Mar del Plata, varias localidades cordilleranas que también sufren bajas temperaturas durante la mayor parte del año, ¿no? Así que la realidad es eso, que vamos a ser muy afectados y por eso mismo tenemos que salir en defensa de los intereses de nuestra gente, ¿no? Mira, nosotros no tenemos convocatoria formal todavía. Esto ya es una... ya se está haciendo costumbre en estas autoridades y en las autoridades de las plenarias de comisiones que nos enteramos a veces dos o tres horas antes de las convocatorias, ¿no? Una imprevisibilidad, una improvisación y hasta pediría una falta de respeto ya en esto que caracteriza al gobierno de mi ley, que es ningunear al Congreso y eso no nos permite trabajar bien. Nosotros hasta el mismo desarrollo de la comisión donde se debía votar el dictamen para ver qué proyecto salía, nunca tuvimos en el transcurso de esa reunión el texto final y formalmente entregado a los bloques de lo que eran los cambios que proponían sobre la ley ómnibus, ¿no? Nunca lo tuvimos, nunca lo pudimos ver. Entonces, la verdad que eso es... hasta te diría, Rosa, lo ilegal, porque sabemos que han salido hoy algunos medios de comunicación de que el dictamen se terminó de escribir en el día de ayer, o sea, votamos antes de ayer. Fue el paro y terminaron de cerrarlo y aún le siguen haciendo cambios, parece, hasta última hora de la tarde. Recién ahí pudimos hacernos de la versión definitiva y estamos, por supuesto, analizando cuáles son los cambios que realmente han puesto en ese dictamen de mayoría, ¿no? Eso es peligrosísimo. O sea, imagínate que vos votás algo y después te cambian el texto. ¿Esa es la condición en la que este gobierno quiere el acompañamiento del Congreso? La verdad que no hay ninguna garantía de que cumplan la palabra, por eso, más que nunca, nuestra posición como bloque, y creo que en esto coincide la izquierda, coinciden algunos diputados como Stolviser y Fein, incluso los de la coalición cívica, en que es peligrosísimo darle facultades delegadas a este ejecutivo, ¿no? Es muy peligroso para los argentinos. Después del paro, y creo que ha tomado nota de la contundencia, porque no pueden negar la contundencia de que ha tenido la participación masiva de, no solamente de sindicatos, como te decía, sino de jubilados, de gente común que se ha autoconvocado al paro, la realidad es que en vez de llamar a una mesa de diálogo y atender todas las voces que le están diciendo que hay que discutir estas leyes de otra forma, en otro contexto, la realidad es que ha salido con extorsiones y amenazas, ¿no? Esperemos poder resistir, esperemos poder defendernos, pero sabemos que los pone a los gobernadores en situaciones muy críticas. Ya nos ha pasado con Tucumán, que el gobernador no tenía para pagar los sueldos prácticamente y ha decidido que sus diputados acompañen el dictamen y que voten a favor de la ley ómnibus, ¿no? Ha sido una extorsión fuerte ahí, ¿no? Ya que hablaban de coimas y de pedidos, bueno, ahí tenés, ¿no? Es al revés, el gobierno es el que está haciendo estas maniobras. Y bueno, nosotros vamos a seguir intentando mantenernos juntos y buscando consenso con otros bloques que tampoco están de acuerdo con esta metodología y mucho menos con los contenidos de este proyecto de ley. Gracias.